¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ana Gaby Le, por si es que no me conocen, y si ya forman parte de este canal, les doy la bienvenida una vez más. Gente, ¡feliz, feliz, feliz año nuevo 2024! Y sí, señora, Ana Gaby regresa porque le encanta perderse y regresar cuando menos se lo esperan. Gente, estoy muy emocionada de poder platicarles de mis mejores y mis peores lecturas del 2023. Así es que, ¡vamos a empezar! Vamos a empezar por mis peores lecturas, que la verdad no fueron así de que guácala, simplemente no fueron increíbles y creo que a todas estas les di dos estrellas. Entonces, esa es una buena noticia, gente. No hay ninguna de una sola estrella. Y vamos a comenzar con Una rama caída de Rafael Donaire, un libro autopublicado que nos va a narrar la historia de esta niña que vive en unas situaciones bastante complicadas y para intentar salir de ellas, pues se termina casando con la primera persona que se le acerque y le ofrezca lo que ella específicamente busca. ¿Qué va a suceder? Que va a terminar siendo una víctima de violencia intrafamiliar y no solo ella, sino que también sus hijos. Y pues a lo largo de este libro vamos a ir conociendo todas las consecuencias que haber vivido en un contexto como este generó en estas personas. La verdad es que no me parece un mal libro, no me parece una mala historia, simplemente creo que su ejecución dejó mucho que desear. Desconozco si por el hecho de haber sido autopublicado no contó con lectores beta o con gente que pudiera apoyar al autor en corrección de estilo y demás porque se nota que es un libro escrito a modo de desahogo, de sacar, de escupir todo lo que hay adentro. Y está interesante, está padre, pero la verdad es que me costó muchísimo conectar con los personajes. La narrativa tampoco iba conmigo, sentía que a veces se iba mucho por las ramas. Si quieren aventarse a leer este libro, les recomiendo mucho que lo hagan en conjunto porque creo que así la experiencia es muchísimo más enriquecedora. El siguiente libro que fue de mis peores lecturas, lo siento Rodrigo, sabes que yo te quiero mucho, pero el libro de los libros de Rodrigo Hunda formó parte de una de mis peores lecturas del año pasado, le di dos estrellas de cinco. Ahora, repito, no es que sea una porquería del libro ni mucho menos, simplemente que a mi criterio dejó muchísimo que desear. Creo que había muchísimo potencial y por las prisas pues se terminó entregando lo que se entregó. Básicamente es un libro que nos va contando en ensayos acerca de la lectura, acerca de cómo el escritor se acercó a ella, nos va hablando de pronto de estadística, nos da consejos e intercalados van algunos cuentos del autor. Tengo un video específicamente de este libro, se los voy a dejar por aquí arriba por si quieren ir a echarle un vistazo y no darle mucha vuelta a esto. Simplemente creo que el libro fue un buen ejercicio de escritura. Yo no habría publicado algo así, creo que le habría dado un poco más de tiempo de desarrollo y de crecimiento porque en definitiva había mucho potencial. Pero si puedo recomendarles algo es trabajar este libro en un salón de clases con alumnos de entre 12, 15, 16 años porque creo que hay temas muy interesantes y creo que incluso se pueden beneficiar bastante en el aspecto de llegar a discutir sobre qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, qué cosas pueden mejorar y entonces creo que también puede ser algo muy interesante. Y finalmente, gente, fúnenme, cancélenme, no me importa. Percy Jackson. Ese sí. A mí me dicen Percy Jackson, vomito. Ahora, entiendo que estos libros tienen un fandom impresionante y gente que lo defiende a capa y espada. Está padrísimo, está increíble. A mí me han parecido libros muy mal hechos, libros que abusan del Deus Ex Machina, de cómo son protagonistas, todo se resuelve mágicamente. Libros donde el autor tiene unos elementos que se pueden exprimir increíblemente, pero no sé si le da miedo o no sé si de pronto dice ay, me quedan 50 páginas para terminar, esto ya nunca pasó, ajá. Y se arregla muy rápido, no sé. Leí el primero, estuvo palomero, estuvo chido. Nada del otro mundo no lo volvería a leer. Y yo fue como de que no me gustó y la gente me decía espérate, es que el que sigue es mejor. Leí el que sigue, el peor para mi gusto es el segundo, muy, muy, muy aburrido. Y me decían, no, espérate, es que el tercero es mejor. Leí el tercero y me decían, no, es que la siguiente saga es mejor. Gente, me parece un poco problemático que los primeros libros de una saga que te la venden de una manera extraordinaria sean tan malos, porque me parecen malos. Y luego te digan que mejora en la siguiente saga y que sigue mejorando y que sigue mejorando, pero yo no encuentro esa mejoría. Para mí siguen siendo promesas vacías. Entonces Percy Jackson está en esta lista. Para quien no sepa, básicamente Percy Jackson es un mocoso que descubre que es un semidios y termina mudándose a un campamento donde existen muchos semidioses, porque los dioses bajaban y seducían seres humanos y entonces tenían bebés, tenían hijos. Y pues estos hijos son como casados por criaturas mitológicas. Entonces en el campamento los preparan para salir al mundo, algo así. Está padre, gente, pero yo creo que lo recomiendo para gente de 12 años. O sea, tienes 24, no lo leas. Y tampoco me ofendo tanto con el hecho de que no me haya gustado porque no soy el público objetivo para este tipo de libros. Y aún así, y aún así, pienso que los libros que se escriben para infancias deben estar bien hechos. No solo por ser para infancias es una excusa para decir, ah, pero no. Las cosas se hacen bien o mejor no lo hagas. ¿Te gusta Percy Jackson? Felicidades, no pasa absolutamente nada. Esta es mi opinión. Y bueno, después de haber escupido tanto veneno y haber sacado por fin esto que venía cargando desde el año pasado, podemos pasar ahora sí a mis mejores lecturas del 2023. Son cinco mis mejores lecturas del 2023. Todos estos títulos tuvieron cinco estrellas. Hay creo que dos que no agregué porque pues sí les di cinco estrellas, pero dije, ah, el video va a ser muy largo. Entonces vamos a empezar. El primer libro en esta lista es No y yo de Delfín de Vigan. Un libro que me maravilló, que me destrozó, que me hizo reflexionar y que me parece que tiene una humanidad y una sensibilidad en cada una de sus palabras. Hermosa y es tan hermosa que a veces duele. Tenemos a nuestra protagonista, Lu, una niña que es como prodigio, entonces está como un poquito adelantada en la escuela, le mandan a hacer como un proyecto social, como investigar algo y pues ella decide como tomar el tema de las personas sin hogar y para esto se va a aventar a conocer a una chica que ya ha sido testigo, pues que no tiene casa y de ahí van a entablar una amistad que va a crear una montaña rusa en la vida de ambas y que al final nos va a hacer cuestionar qué tanto nuestro contexto y qué tanto nuestras condiciones nos mueven a ser lo que somos o a tomar ciertas decisiones. O sea, Delfín de Vigan, tienes mi corazón, reina, porque qué belleza. Aparte de que siento que me identifiqué muchísimo con el personaje de Lu, No y yo de Delfín de Vigan. Joya, por favor, leanlo. Está escrito de una forma preciosa y te habla. Es un libro que te habla. El siguiente libro que está en esta lista es Las Herederas de la Singer de Annalena Rivera. Gente, qué joyita del libro. Básicamente nos van a ir contando la historia de cuatro mujeres en cuatro tiempos distintos. Entonces vamos a ir transitando, porque hay mucho juego de tiempo, entre las luchas cotidianas que las mujeres enfrentaban y las luchas cotidianas que nos toca enfrentar ahora. Honestamente, Las Herederas de la Singer fue un libro maravilloso. Es un libro que te ayuda a conectar mucho con la palabra madre, pero también con la palabra que hay detrás de madre, mujer. Y te hace abrir los ojos y te hace comprender por qué a veces... por qué a veces no entendemos ciertas conductas o ciertos comportamientos que tienen nuestros padres. Y la verdad es que... Tienen que leerlo, por favor. Me parece un libro muy, muy, muy completo. Me parece un libro que te toca todo. O sea, de verdad, a pesar de que toca tantas problemáticas en distintas épocas, la autora no pierde el hilo. O sea, realmente sigue sintiendo que hay una historia y sigue sintiendo que va. Y sí viene aquí, pero todo está conectado y todo está muy bien hecho. Entonces, la verdad, se los recomiendo mucho si quieren tener un poco más de empatía con sus mamás, con sus abuelas o incluso con sus hijas. Porque también tenemos la época contemporánea y tenemos un personaje femenino que le toca enfrentar cosas impresionantes que ahora a los jóvenes nos toca vivir. Entonces, la verdad es que Las Herederas de la Singer se los recomiendo con todo, todo el corazón. Es un libro precioso. Y si pueden compartirlo con sus figuras maternas, sería maravilloso. Creo que puede generar cosas muy bonitas. El siguiente libro, por supuesto, gente. Aquí no puede faltar mi hombre, Jaime Alfonso Sandoval. Gente, terminé Mundo Umbrío. Por fin terminé Mundo Umbrío y yo estoy destrozada. La mejor saga que he leído en mi vida. No he leído muchas sagas, pero la mejor saga que he leído en mi vida. Ok, ¿de qué trata? A grandes rasgos, una niña que descubre que su papá es vampiro y descubre que abajo de nosotros existe una civilización entera de vampiros. Bueno, debo hacer una aclaración y es que el primer libro sí puede ser un poquito tedioso porque es Jaime presentándonos todo este mundo tan maravilloso e impresionante, pero es de menos a más, a más, a más. Mundo Umbrío es una cosa preciosa, una historia de vampiros, una historia muy, muy mexicana, una historia de amor, de amistad, de guerra, de familia, de decisiones, de juventud, de crecimiento. Por favor, no, es que no puedo decirles gran cosa de Mundo Umbrío. Solo, por favor, lean Mundo Umbrío. Es una cosa maravillosa. Y si no pueden leerlo, escúchenlo porque los audiolibros están buenísimos. Está aquí porque fue una maravilla, porque cuando terminé el último libro yo estuve llorando como por tres horas de todo lo que me había provocado y fue un viaje hermoso, maravilloso, caótico, poderoso. No sé si quieren que leerlo. Siguiente libro es Speed Family, es manga. En este caso solo leí el tomo uno y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Tenemos la historia de Anya, que es una niña que está huérfana y que sabe leer mentes. Tenemos a este personaje masculino que la verdad no me acuerdo de su nombre, lo leí hace un montón. Pero es un espía, entonces le encargan una misión muy específica y para poder llevarla a cabo tiene que tener como una familia. Entonces este vato va a ir al orfanato y va a adoptar a Anya. Y bueno, va a ir encontrando por ahí una madre, una mujer que puede ejercer como mamá. Y bueno, es una cosa maravillosa, divertidísima, te la vas a pasar increíble. El personaje de Anya a mí me encanta y aparte es anime. O sea, realmente en el manga, en los animes, los gestos, el humor, los pensamientos. Speed Family me pareció una cosa padrísima. Quiero terminarlos, pero en este momento el tomo uno se llevó unas cinco estrellas y se las recomiendo muchísimo. Si andan en bloqueo lector, si quieren algo ligero, Speed Family. Y finalmente, este sí tiene un premio muy especial. Yo tuve bastante miedo de que me lo desbancaran. Y no, se mantuvo firme este libro. Se lleva las cinco estrellas de mejor lectura del 2023. Y es a veces despierto temblando. Es un libro que básicamente toca el tema de las guerrillas en Guatemala que sucedieron. Y es un libro que nos va a denunciar las situaciones que se siguen callando. Nos va a explicar cómo deshumanizan a los seres humanos para poder hacer cosas atroces en nombre de la guerra. Un libro que está lleno de consecuencias, de dolores, de injusticia, de desesperación. Y tenemos varios personajes en este libro. Y es que yo no puedo hablar de este libro. Tengo que volver a leerlo como unas cinco o seis veces porque me sobrepasa. Siento que lo que diga este libro no le va a hacer justicia. Pero leanlo. Es fuerte, es crudo, es duro, es difícil. Pero creo que si algo me gusta de estos libros que nos remontan a pensar en realidades, es que te deja un poco de esperanza. Te dicen, no olvides, no olvides esto. Porque recuerden que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A veces despierto temblando fue una maravilla. Y bueno, básicamente estas fueron mis mejores y mis peores lecturas del año pasado. La verdad es que siento que fue un año. ¡Wow! Siento que leí de todo. Y eso está padrísimo. Estoy muy emocionada por las lecturas con las que me vaya a topar este año. Y pues nada, recuerden que todo se aprende y que todos los libros siempre nos dejan algo. Ya sea algo positivo o algo que nos deje pensar, nos lleve a pensar. Pero pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Ay! Gracias por su paciencia, gente. Que este, miren, ya no voy a decir nada. Aquí en este canal no se hacen promesas. Se demuestra. Entonces aguantenme, vamos con calma. Pero muchas, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo video. Muy pronto, se los prometo. Gracias por estar aquí. Y pues nada, beso, abrazo. No olviden seguirme en BookTok, en Bookstagram. Estoy como Ana Gavillet. Y nos vemos muy pronto. ¡Bye, bye!